Llega el segundo fin de semana de confinamiento en Tenerife por el estado de alerta sanitaria causado por el COVID-19. Distintos alcaldes de la isla han contado a Canal 10 cuáles son las medidas que han tomado en diferentes áreas para contener la pandemia y amortiguar los efectos socioeconómicos. Tras la declaración del estado de alerta que ha decretado el estado desde el Ayuntamiento de Los Ralejos hemos tomado distintas iniciativas. A mí hoy me gustaría destacar dos de ellas. En el ámbito social hemos puesto a disposición de todas aquellas personas que están en su casa, personas mayores con movilidad reducida y que no pueden o no deben salir a la calle un número de teléfono, el 648-130-190, a través del cual le vamos a atender y en colaboración con Protección Civil y Bomberos Voluntarios para llevar a cabo esa compra que usted tiene que hacer en el supermercado, en la farmacia o en cualquier otro lugar y se lo llevaremos a su domicilio. En el ámbito económico estamos estudiando distintas opciones, distintas acciones que llevar a cabo. Una de ellas es una acción de pago inmediata a todos y cada uno de los proveedores en los que tenemos compromisos de pago con ellos porque entendemos que la inyección económica al mercado da posibilidades de liquidez y de mantener a esa pequeña y mediana empresa. En segundo lugar, estamos barajando una ayuda directa a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa realejera, para que de esta manera pueda combatir el momento en el que nos encontramos de parálisis económica. Y la tercera de las opciones es hablar con el consorcio de tributos para que de esta manera alarguemos el periodo de pago voluntario de todos y cada uno de los tributos municipales, del IBI, del impuesto de vehículos, del agua, de la basura. En definitiva lo que queremos es que una vez que superemos y lo vamos a hacer todos juntos este periodo, podamos aplazar ese periodo de pago. Así que en este momento nos encontramos desarrollando muchas acciones que van todas en beneficio, insisto, de la pequeña y mediana empresa y, cómo no, de todos y cada uno de los realejeros y realejeras. En los municipios turísticos se toman medidas para proteger a la población local y a los turistas que se han visto obligados a permanecer en la isla por el confinamiento. Soy consciente de que estos días estamos viviendo momentos muy duros, pero que son claves para contener la pandemia del coronavirus. Quiero pedirte que cumpla con todas las medidas que han establecido las autoridades sanitarias para evitar la expansión de esta epidemia. Su efectividad depende en primer lugar de la responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotros. Si bien hemos asistido a algunos ejemplos de irresponsabilidad, también hemos visto innumerables testimonios que nos sirven de inspiración a todos. Son una evidencia justamente de que todos juntos podemos lograr salir de esta crisis sanitaria. Te envío mi más sincero mensaje de apoyo y convencimiento de que juntos vamos a superar esta situación. Animo a todos y a todas a seguir trabajando y tomando todas las medidas para combatir esta epidemia y todos sus efectos. Estimados vecinos y vecinas, estamos viviendo una situación excepcional. Tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno central, está prohibida la libre circulación de personas, aunque hay excepciones. Desde el Ayuntamiento de Granada y Abona hemos puesto los canales de difusión al servicio de todas las administraciones para difundir toda la información. Como saben, todos ustedes hemos tomado medidas desde el pasado miércoles. Lo importante es que sepan que están cerradas las playas, que está prohibida la quema de rastrojos, que además también está limitado el acceso al cementerio solo para los servicios funerarios o que las salas velatorias están limitadas al uso de 20 personas. Pero son muchas las medidas y les recomiendo que sigan los canales oficiales del Ayuntamiento de Granada y Abona para que las puedan ver y obtener toda la información. Ahora es necesaria la responsabilidad, especialmente la individual, porque con nuestra actitud individual y responsabilidad podemos tener un bien colectivo. Pero es el momento del agradecimiento del sector sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de aquellos que se ponen a disposición para poder ayudar. Este virus lo podemos parar, pero lo tenemos que hacer unidos. Quédate en casa. En el Ayuntamiento de La Orotava han preparado un vídeo de agradecimiento y ánimo. ¡Fuerza! Y para eso nos quedamos en casa. ¡Juntos lo conseguiremos! Estamos trabajando para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte. No estás sola ni sola. ¡Juntos! ¡Juntas lo conseguiremos! ¡Quédate en casa! ¡Nosotros no podemos! ¡Juntos lo conseguiremos! ¡Juntos! ¡Juntos y juntas lo conseguiremos! El pasado miércoles 25 de marzo, el Gobierno de Canarias comunicaba el cese de la consejera de Sanidad Teresa Cruz Oval. Es una decisión sopesada, repito, difícil y compleja, dolorosa, pero que la hago pensando en el bien general. Creo que es la mejor decisión. Algunas voces opinan que esta destitución tiene que ver con las presiones del lobby de la sanidad privada en Canarias. La exconsejera hablaba sobre el papel que las clínicas y hospitales privados tienen en la gestión de la alerta sanitaria. Decía en una entrevista para Canal 10 Televisión que todos los recursos médicos disponibles de las islas estarían a merced de las autoridades. Sí, sí, vamos a ver desde la declaración de la alarma sanitaria por parte del Estado español. La Consejería de Sanidad, en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, es el mando único en el que diluye ahora mismo la sanidad pública y la privada forman parte del mismo sistema. Utilizaremos indistintamente los dos escenarios. Cuando se termine, se cope el escenario público, empezaremos a utilizar el escenario privado, tanto de UCI como de camas en hospitalarias. También con el apoyo del Ejército, ¿verdad?, de la unidad militar de emergencias que está activa en el archipiélago. Efectivamente, si fuera necesario también el personal ahora mismo del Ejército formaría parte de ese escenario en el caso que fuera necesario. Tendría que crecer ahora mucho la demanda en Canarias para tener que ir a ese tercer nivel. El problema fundamental que tenemos ahora mismo, todas las comunidades autónomas, todos los días tenemos consejo interterritorial y todos los consejeros y consejeras nos fijamos exactamente de lo mismo, de la falta de material. Nos faltan mascarillas, nos faltan equipos de protección individualizada. Canarias lleva 15 días esperando que venga ese material y aunque no hemos puesto en riesgo a los profesionales. Desde luego, si se prolonga en el tiempo recibir este material, pues estamos ante un escenario que, bueno, a esta consejera le genera cierta preocupación. El nuevo consejero de Sanidad en Canarias es Julio Pérez. Pero en el PSOE de Tenerife hay malestar con esta destitución. Así se refería al asunto el alcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, en el programa Canarias al Día de Mírame Televisión. Sí, alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre la destitución de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias? ¿Comparte esta decisión del presidente Ángel Víctor Torres? Primero, no entro a cuestionar las decisiones del presidente del Gobierno sobre su equipo. Me estoy conociendo y me han trasladado la decisión justamente ahora que la escuchaba en las noticias. Por lo tanto, no tengo elementos para valorar toda la dimensión de esta decisión. Pero sí tengo que decir una cosa clara y es que en pocos meses que ha estado al frente la consejera de Sanidad, Tere Cruz, para mí ha demostrado ser una persona dialogante, trabajadora, una persona entregada a su trabajo y defensora de la sanidad pública. Y es precisamente la sanidad pública la que hay que defender y hacer crecer en esta tierra canaria. Y desde luego ya los gobiernos de coalición canaria durante más de 30 años hemos tenido una sanidad más privatizada de todo el país. Y eso creo que los ciudadanos de Tenerife y del Sur lo sabemos muy bien porque llevamos esperando un hospital público de verdad más de 30 años. Y desde luego lo que sí tengo que decir que desde mi experiencia y sobre todo desde el trabajo que conozco, para mí es una excelente gestora y una buena consejera. Le leo un titular, seguro que usted lo ha leído en estos últimos días. El PSOE de Tenerife apoya a la consejera de Sanidad y ve tras su defenestración la mano negra de las clínicas privadas. Un titular de Canarias ahora. ¿Usted cree que puede estar la mano negra de las clínicas privadas detrás de esta decisión? La sanidad lleva más de 30 años y precisamente los canarios han votado un gobierno progresista para que esta sanidad se arregle. Pero el futuro de esta sanidad no puede ser la privada y hay que apostar por la pública. Y desde luego, en cuestiones del PSOE de Tenerife y hablar del PSOE de Tenerife, yo puedo hablar de Arona, pero el que tiene que hablar en nombre del PSOE de Tenerife es Pedro Martín, que es su secretario general. La destitución de Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad del gobierno de Canarias supone la primera consecuencia política de toda España por la crisis del coronavirus. En Canal 10 Televisión también aportamos nuestro granito de arena haciendo un cambio en nuestra programación habitual. Durante estos días te informamos con las píldoras de los servicios informativos de esta casa con vídeos de consejos saludables y, además, hemos llevado a cabo un hermanamiento con Mírame Televisión por el que establecemos conexiones para la transmisión en simultáneo de programas en directo. Aquí no cabe la competitividad de medios. Aquí el medio queda al margen. Permanecer en casa, lavarnos las manos y obtener información fiable en los medios de comunicación son tres pautas básicas que todos debemos tener en cuenta en las próximas dos semanas. Juntos superamos esta situación anómala.